R.C. 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 Guerra Guerra Acará Oye A Uou Vamos, vamos! Homene, para gozar I'm gonna need all my judges Homene, para gozar All my judges Homene, para gozar Oye, para esa gente que son los homelés Homelés para gozar Homelés para gozar Homelés para gozar Homelés, homelés, homelés Homelés para gozar Suelda, carompa, cumpla, cumpla Homelés para gozar A lo que le guste mucho lo quiero, quiero cantar Homelés para gozar Homelés, homelés, homelés Hombre, 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 hom Para gozar Miren cómo estoy intentando que para gozar Cuando yo vengo contento Vamos a decirle que para gozar Miren, 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 para gozar A la gente de mi barrio quiero saludar Miren, para gozar Miren, para gozar Miren, para gozar Miren, para gozar Te estoy llamando Miren, para gozar Miren, para gozar Miren, para gozar Te estoy llamando No te quedes por allá Miren, para gozar Miren, para gozar Gracias.